A seguir con todo esto, porque vamos a hacer una apelación. El día de ayer, Gris, como dicen, el criminal regresa a la escena del crimen. Ayer fue a casa de mi papá, violó los sellos que puso la policía, porque la casa estaba acordonada. Sacó pertenencias mientras nosotros estábamos aquí manifestándonos. Los hijos de Mario Torres, quien fue asesinado por su pareja sentimental, realizaron una manifestación silenciosa en Palacio de Gobierno. Ariana Torres aseguró que vivió varios episodios de violencia de Griselda hacia su padre. Pues sí, había discusión como toda pareja, pero yo siempre vi de parte de ella que a veces manoteaba a mi papá. Yo me quedaba callada porque no me quería meter en sus problemas, pero siempre fue ella muy agresiva. Los hijos de Mario señalaron que van a apelar la decisión de la juez de liberar a Griselda N y poder aportar pruebas en su contra. Una de ellas, el video donde se observa cómo en varias ocasiones con el cuchillo intenta lesionar a su padre hasta herirlo en el corazón. No, en el video de ayer también había muchas partes que no salieron. Entonces, pues todavía hay más video porque si ayer temblaron, hoy también. Con imágenes de Gerardo López para RCG informó Eduardo Hernández. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!